Vaya niños, vamos a revisar la tarea de reacciones químicas Comienzo yo, para mi reacción química lo que vamos a hacer es mezclar cloro con coca cola Al mezclarlo pasa esto, hace como una erupción volcánica Interesante, le voy a poner un 5 por básico Para lo que yo traigo maestra necesitamos acetona pura, la echamos en un recipiente Y también necesitamos poliestireno Lo metemos a la acetona pura y pasa lo siguiente, se deshace fácilmente, mire Y en cuestión de segundos, el poliestireno se derrite por completo Lo que pasa cuando hace contacto con acetona es que libera todo el aire y por eso queda de esta manera Increíble Alfredo, le voy a poner un 10 por buena explicación Oh no manches, mira carnal Oh no manches, mira hombre están con ganas carnal ¿Están con uno bro? No, 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 carnal ¿Usted siempre quiere que...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡No manches! ¡Levanta los batones! ¡No manches! ¡Chinguetas! Bueno, empezamos ¿Pero qué te pusiste si vamos a hacer ejercicio, Mati? Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto saco culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay boludo, dame a... Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace 5 minutos ¿Cómo que empezamos hace 5 minutos? Pongo un poco de música para poner el mood Así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor ¡Ey, Junior! ¡Mira la forma de esa nube! ¡Parece un bebé! ¡Ey! ¡De verdad! ¡Y mira aquella otra nube, bebé! ¡Tiene forma de perrito! ¡Ey! ¡De verdad! ¡Pero mira ya lo que dice, bebé! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ahí dice que se suscriban! ¡Y mira ahí esa otra, bebé! ¡Tiene forma de migorrito! ¡Ey! ¡Pero mira aquella otra nube! ¡Qué rara! ¡Tiene forma de...! ¡Y mira esa otra! Tiene como... Son como dos perritos haciendo el... ¡Oye! ¿Qué pasó? Voy a salir ¿Y a mí por qué me avisas, wey? No soy tu mamá, no me importa ¡Vete! ¡Uy! ¡Sí se va a ir, hija de la chingada! ¡Oye! Espérate ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vas a regresar? Voy con Rodrigo ¿Quién es ese wey? ¿De dónde lo conoces? De la escuela Bueno, ¿a qué hora piensas regresar? ¿Ya viste la hora? Ya es bien tarde No, no sé ¿Cómo que no sabes? ¿Ya le dijiste a mi mamá? Ya No, pues no vas Si mi mamá ya me dejó No, le voy a decir a mi mamá Que no te dejes salir Porque ya es bien tarde Y ese wey me da mal de espina ¡Uy! Estuvo súper cagado Sí Oye, ahorita te marco por... Ok, bye ¿Por qué me colgo así? ¿Bueno? Oye, te estaba hablando Ah, ¿qué pasó? Que ahorita te marco... Ok, te amo, bye Hija de la chingada Que ahorita te marco porque... Dígame, jefe ¿Qué le falta? ¿Eh? ¿Pidió qué? ¿Salsa verde? ¿Salsa verde? Yo escuché roja, güey Yo escuché roja... Bájate, güey Bájate, güey ¿Eh? ¿Una coca? Una coca La coca cuesta mil barros, güey ¿Por qué tan caray? ¡Puta madre! Mamáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá cargue la bolsa no amor es que es nueva yo la quiero estrenar vale para que no cargues es que yo la quiero estrenar ay perra es que me gusto esta fabulosa ñau ñau oh la perra ay 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 mamá ay la verdad ya quiero que te vayas wey de la casa en buena onda porque la neta este pues no se como que siento que te acabas toda la comida y la que se la quiere acabar soy yo no tu entonces así es este pe... y que me calle en el antro háganme el favor osea me caí yo 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 y no se si terminar con mi ex osea porque la neta ya lo he pasado yo yo Totalmente yo Si, tu, tu que, eh Si, osea siempre te la pasas haciendo esas mamadas Tu que, tu, tu, tu ser pendejo, no Tu, tu, pues si tu, tu, tu Yo, si tu Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mi no me gusta para nada Pero es amor Ay no, como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada Y porque estas llorando Amor lo que pasa es que me entro una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estas bien No pasa nada A mi me encanta el chile Uy que picante esta esto Ah mi celos y tacos Los que? Dime aquí que pese el pie con la baldosa del agua Que? Que salpica pecueca agua en la baldosa del pie Del pie No te entiendo Que me salpica baldosa del pie Pues pecueca en la agua del pie Como así? Mi baldosa pica salpica del pie La baldosa del pie Agua salpica en la baldosa del pie Que me pecueca Que me pecueca agua salpica del apico Ah? Pie salpica el agua en la baldosa del pie Salpica con agua Que? Tranquilo A hablarse no Se me descargó el celular Vamos a tu casa por el cargador Ah como así? En cuanto lo tienes? En 4 Ahí No pero pues Necesitas cargar entonces? Si Yo te presto el mio mira Gracias Que paso? Ay compre 2 boletos para ir al cine Pero no tengo con quien ir Ay pero usted Por que es tan charra? Para que compra 2 boletos Y usted solo es una Ay no Tengo los labios todos resecos Como que necesito hidratación Si? Quieres que te los hidrate? Bueno Déjame siento aquí contigo Para platicarte algún chile Ay no No yo voy a comer No Ay pero Si vas a ver videos Por eso pero voy a ver videos Si no lo puedo comer Hola polinesios En el video de hoy Le vamos a aventar cloro A Leslie en la cara A ver Lola hija de doña Carmen Hombre no me dejas oír Oye oye A mi no me estés callando Y si no te gusta Larga de tu cuarto A ver los mugres videos Puedes dejar el celular tantito No la verdad Aunque sea 5 minutos Estoy ocupado No de verdad contigo Yo no te entiendo Cómo estás haciendo Invisión Imitando voz de mujer Mira mi amor Dame la hora por favor ¿Qué pasa mami? ¡Alexis! ¿Qué te suspendieron Una semana? ¿Eh? ¿Para eso que me hagan el colegio? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Estás castigado? ¡Estás castigado! ¡Te castigo el ipad! ¡Eh! ¡Ay muchacho! ¡Que no entiende! ¡Muchacho! Güey Que fuerte que yo dudaba mucho Cuando ustedes me decían Que te había peinado de De lesbiana Hasta que vi este pinche filtro Güey Güey Literalmente Parezco tía así Machorrona pues O sea No, no A mí no me trae A mí no me trae Es un vato A mí traen una morra Es una pantoquia Ya sabes que a mí me gustan Esas Oye ¿Y qué le pasó a tu papá? Pues chocó Estuvo cuatro días en coma Y perdió un brazo Ay pues qué pendejo Porque no lo buscó Ahí en el accidente A lo mejor Y lo encontraba ¡Eres una idiota! Ya tranquila Espérate Güey Neta te pasaste de verga Con eso No se juega Güey Neta Larín ¿Sabías que tu mamá es hombre Y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad Bueno Voy a investigar Ajá Mamá ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido Por eso se le cayó la peluca En el tobogán Y cuando le puse el sonido fuerte ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay Larín La realidad aquí es de que tú Eres un marciano Y yo te adopté Eres un marciano Fue un sueño Hola chicos Hoy traigo botanitas Gomitas enchiladas Ah no Ya se me terminaron pica fresas Y traemos bolis y chocobananas ¿Alguien va a querer algo? Gracias Pinches sordos Gracias profe Ay ya va quedando Que rico Es un muy de amor ¡Qué návato! ¡Neme návato! ¡Así no! Venme ir a guacha carnal Mira Checa ¿Qué? ¡Casí bato! ¡Así! Como los meros machos ¿Qué? ¡Así! Como jugaban los niños antes Mira apoyé el borrador con el lápiz Y yo hice un gusanito con el gancho Y yo me puse hules en el dedo Y se me puso morado el dedo Y yo me perforé el dedo con una aguja Que raro te ves a través de la regla Y yo me eché pegamento en las manos Ah pero ahora Mira yo tengo este juego de carros Y yo tengo la FIFA Y yo tengo este otro juego Y yo tengo Free Fire Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Pero Amigo Es solo un juego No te enojes Te lo trajo a la pelota No lo pierdo Menuda Esa era un perro Amar ¿Sabes qué le dijo un perro a otro perro? ¿Qué le dijo? Amor ¿Tú sabes orar? Sí ¿Por qué? Sí pues órale a la verga Ay amor ¿Tienes algo en las nalgas? ¿Qué? ¿Qué tengo? Mi mirada bebé Ay no Ya empezaste a hacer con sus chistes malos No esto está bueno Escucha ¿Sabes cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? Ay ¿Cuál? Que la pizza sí la pedí Hombre te han salido chidos los grafos va No ¿Qué? No 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 batón Así no batón Préstamelo batón Tú ni sabes usar esto batón Simón yo antes era grafitero ese Guacha Guacha ira ¿Qué? ¿Me quedaron chidos o qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ayúdame A ver espérate Espérate No te muevas ¿Qué te pasa? Ayúdame No pero haz como que te duele Sí me duele La voy a subir ¿Quieres que te etiquete? Irá güey Irá güey Si estoy llorando Neto es de mera felicidad Güey Si coñotes pa Si coñotes esperándola mi pa Si coñotes y por fin se lo suele a 14 mi pa Primeramente Dios este año Y también encuentro chamba No verdad Eso estuvo mal ¿Cierto? Eso estuvo mal Eso estuvo mal Porque Estereotipo a la afición americanista Como gente que no tiene un empleo Correcto Pues ahí voy ¿Dónde están? Díleme a esto que se ponchó la llanta del metro o algo ¿Sí? Ay la UCB No no traigo la UCB No Pero te lo pasé al correo Te lo pasé Ay no Sí te lo pasé Bueno Sí díleme a esto que ahorita llego En unos 15 minutos Voy a ir por un café antes ¿No quieres un cafecito? Sí Un cafecito Sí Acá de la De la cafe de acá Sí Bueno Sí Díleme a esto que ahorita llego Sí Haz tiempo o algo Sí un cafecito ¡Se me cayó el diente! Larín rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno Vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Ah! ¡Sí funcionó! Mañana ¡Vamos! 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 Larín ¿Y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Adivinen quién sí va a tener 14 de febrero Con el amor de mi vida Y apáquense Es mío zorrita Bye el amor Así que ya saben cabronas Las tengo bien checaditas Ahora tú ¿Qué te pasa? Ay no sé ¿Cómo que me está dando ansiedad? ¡Ándale! Sigue de pinche burlona ¡Síguele! Haz algo Haz algo ¡Qué bur... ¡Mati! ¡Mati! ¡Ay! ¡Mati! 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 ¡Ya vámonos! Ay no mames, no mames, no mames Si no estás lista Me voy sin ti ¡Ándale! ¡Apúrate! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya me voy! ¡Me voy! ¡Ya estoy lista! ¡Ya! Bueno entonces déjame maquillo Me peino, me baño Y me cambio Es la hora de merendar Y mamá Pig les va a dar una sorpresa Hoy vamos a merendar tortitas Tortitas ¡Me encantan las tortitas! A todos les encantan las tortitas Pero mami Esto Esto no es una tortita Si son tortitas De caca Y es que nunca me haces caso Alexis Por eso luego te pasan cosas Cuidado letrero Nunca me haces Ándale Te estoy diciendo No me haces caso Te acabo de decir Cuidado con el letrero Y ahí vas a pegarte Ve lo que perpúblico en su historia Si quieres Agárralo Así mejor A ver ¡Ah! Ya regresé Ya están cenando ¿Me da un poquito? Sí, sí lo alcancé Sí, sí lo alcancé Pero no No quería tomarse fotos ahorita Mami ¿Cuántos pagos faltaban Para que terminaras De pagar mi teléfono? ¿Por qué está en el mar? Me lo aventó Bad Bunny ¿Qué pasó Maddie? ¿Sí ya vengo haciendo el método? Como que se cancidó acá Así Como que ¡Ay! No, no la fiegues No, yo ya voy a llegar Ay no No, no Pues de maestro Que no Ay no Que diga desde anoche O hago Yo me levanté bien temprano No, díleme esto Que vaya ahí ¿Y ese iPhone es de tus papás ¿O qué? Ah, me lo regalaron Mis papás de Navidad Mira Ah, ok Mi abuelita Tiene un celular Así viejito Como el tuyo En serio Y mira el truco Que puedo hacer No hombre Lo que faltaba Cayó la pelota En el hoyo Hay que ir a traer la escalera Para sacarla ¿Qué hondo está? ¡Ey no! No te llevé la escalera Ahí encontré la manera Para salir ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? Hay que vea cómo sale Mucho, mucho más tarde Junior no ha visto alarín Pero esta me la va a pagar Alarín Junior ¿Dónde la novia anda? ¿Qué, qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No estás viendo Que me estoy pintando el cabello? Bro, pero con eso no es ¿Qué? ¿Por qué no, bro? Si es pintura Mira ¿Qué, bro? Esa no es pintura para el cabello Esa es pintura para la casa No, bro Es lo mismo Es lo mismo Es pintura, hombre No, no es lo mismo Pinche loco Papá En la escuela están diciendo Que uso ropa de niña ¿Ropa de niña? Sí No, no me parece Que eres ropa de niño Sí Hijo No les hagas caso Sí, verdad Es que basta de bull Voy a tirar en este bowl Agua fría y agua caliente Y vos Por el sonido que haces en el bowl Me vas a tener que decir Si es fría O es caliente Bueno Voy con la primera Ahí va Y ahora la segunda ¿Cuál es la fría Y cuál es la caliente? Entonces Ay La primera es la fría Porque cuando la tiraste Como que hizo Para mí como que estaba bien helada No quieres que te ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ayúdame A ver, espérate Espérate No te muevas ¿Qué te pasa? Ayúdame No, pero haz como que te duele Sí me duele La voy a subir ¿Quieres que te etiquete? A ver Entiende que es una amiga Es una amiga nada más No voy a bloquear a una amiga nada más Porque tú tienes ideas alteradas ¿Me entiendes? No, no voy a hacerlo No voy a hacerlo Porque es mi amiga Yo te ando bloqueando a tus amigos Pues no, ¿verdad? ¿Qué mensajes viste? ¿Qué mensajes? Enséñamelos ¿Tienes pruebas? Enséñamelas Es que me gustó la atención Ya me cansé que Larín Junior Siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma No, 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 por favor Larín Como que te hace falta algo más Para que estés callado El que ríe de último ríe mejor Esto me lo pongo a favor ¡Me lo pongo a favor! No señor, no nos vamos a recordar Ya pase usted por el medio Si tanto quiere estar atrás Ya está viniendo también Y el chofer sigue subiendo gente Y nosotros no tenemos la culpa Así que ya Ya hago el silencio Y ya Pase por atrás Si tanto quiere Imitando voz de mujer Mire mi catirebello ¿Tú vendes caramelo? Claro, cómo no, princesa Nah, huevona Eres un tipo No, no, huevo Pero claro Te lo voy a notar Es marico Toma Es olor A ver Yo siento que No sé No tengo ganas de nada No tengo fuerzas La gente No me gusta sensualizar Porque siento que la gente Me quita toda mi energía Pues Claramente tienes anemia Mi hija te va a cargar la verga Oye Ya despierta Ya te tienes que despertar Anda Bien Cinco minutos Pero me pediste que te despertara ¡Cinco minutos! ¿Qué quieres? Déjame dormir Nunca me dejas dormir Ya estoy harta Ya Vete Hola No, no, no Perdón, perdón, perdón Te juro que no era yo Bro, 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 bro ¿Qué? No me vas a creer ¿Qué pasó, bro? Encontré oro, bro Encontré oro, bro En serio No te creo, bro A ver ¿Dónde está? Contá, bro Velo Mira, mira ¿Dónde está? Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Es oro? Somos ricos 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 Hola Miren esto que me compré, parque Cambiemos las luces a color verde para combinar Esto viene con algo ahí Pero no sé qué es Porque esta vaina no deja ver Así que se la quitamos Eso Eso es un cerebro Parque Esto es lo máximo Voy a ir por un plato para meterlo ahí A ver ¿Cómo se sale esta vaina? Eso se ve tan chistoso Parece un embarazo ¡Ay! ¡Era un embarazo! Acabo de atender mi primer parte ¡Ay, marica, la maté! Era su primer día de vida Y no vivió Mami, mira Le hice ropa a mi muñeca ¡Ay, qué lindo eso! Y también le hice unos panuelitos Para que se suene la nariz Bueno, te quiero mucho, ¿sí? Ya vuelvo En un ratito voy a hacer un par de compras Bueno, chao, mami Ya Güey Para el Dilan Para ti Pendeja Ay, ¿tú qué opinas? Pues la negra, ¿no? La blanca ¿Qué? One egg ¡Ah! Oigan, pues el día de hoy Mi papá y yo vamos a hacer una receta ¿De qué? A eso voy Y lo primero que vamos a necesitar Son dos huevos Aquí tenemos el plato Y ahora hay que tronar los huevos Uno ¿Qué hiciste, babosa? Me vas a despeinar, estupida A ustedes les encanta este filtro Así que vamos a darle Quiero intentar hacer esto Yo sé que no me va a salir Pero lo vamos a intentar Primer intento Tras Tras Yo sé que todos piensan Que esto se ha actuado Pero les juro que es demasiado difícil No sale, hijo de madre Es que mientras uno está aquí Yo no puedo ver Entonces es como que a la suerte Vean, casi otra vez Muchas personas dicen que nos parecemos Y que tenemos muchas cosas en común Pero nada que ver Por ejemplo Decí una palabra Uno Dos Tres Salchicha Limón Tu vieja La abuela se tira pelos Y con olor No se dirá, no Ay, el olor de frijol Sí, Violeta ¿Qué te tiraste? Eh, eh, eh Ahora sí Este sí va a ser canasta ¿Qué? No, 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 no No, no, no No, si no, vato No, tú ni sabes, vato Por eso me lo vato Déjame, vato Ni sabes de básquetbol, vato Es así, vato Mira A ver, ¿cómo? Mira ¿Quieres que no te una canasta? A ver A ver, a ver A ver Checa Hijo ¿Qué haces aquí? Avísame En las películas Ay, siento que en cualquier momento Voy a recibir una gran sorpresa Señorita Usted se ha ganado Cien mil dólares En la vida real Ay, siento que en cualquier momento Voy a recibir una sorpresa Ay, me cago un pájaro Güey, no entiendo por qué este vato no me contesta A lo mejor está ocupado, ¿no? No, no es eso Es que no le gustas No le interesas No quiere nada contigo Y seguramente a ti tampoco te gusta Pero como no te da la atención que quieres Te obsesionas Ya deja de obsesionarte Oye, ¿cómo me veo? Quítate eso ahorita ¿Por qué? No, 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 no Se te ve horrible Neta, me quiero arrancar los ojos Ya vámonos No quiero ir Me siento triste porque corté con mi novio Güey, ¿tú crees que ese vato está pensando en ti? Ni siquiera le importas Ha de estar ya con tres morros más Pero bueno ¿Te quieres quedar en tu casa a llorar? Yo no voy a apoyar eso Me voy Ay, mendigo camión No, otra vez se fue Viene bien lleno, no Es que aquí Oye, la hora, vea, señor Pasan bien lleno, no Y a esperarnos otra media hora De por si no pasan Y luego ahora quieren Ay, no, qué colaje No, ya me voy a mi casa mejor ¿Qué? No, 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 no Así no ¿Qué? Búretamela, búretamela Agárrala Mira Mario, checa Es así A ver, ¿cómo? ¿Qué? 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 ¿Eh? ¡Mi moto! ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy gato loco! ¡Chique! Ay, buenas tardes, oiga Buenas tardes Ah, tan chidas Estas piñatitas Ah, ¿qué precio tiene, oiga? Ah, vara, vara Treinta pesos No, me están chidas Están chidas ¿Qué? Oiga, no, no ¿Por qué le pegan? Pues para él si jala Para él si jala ¿Qué? No, no haga eso ¿Qué? No haga eso ¿Qué? ¡Muere viejo loco! Y es que Alexis Nunca me haces caso Por eso te pasan cosas Cuidado letrero ¿Qué creías? Que ya no te iba a hacer caso Y que no te... ¿A? Ah, ha, 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 ha.. ¡Ay!